...es en el centro con tinto y apasionada, basta ya Si una mujer te dio vida, ¿por qué pagas con herida? Haciendo todo de los rabos, ya lo sé No soy quien para un consejo, pero esta vez basta viejo Para la mano buena hay algo más Para no andar con tanta historia, pensar tu madre fue novia Después si querés hablar Cuando con tres copas te sentiste a nombre Qué papel más pobre, muchacho brindar Hoy no te la cuenta, pero a la larga la vida se encarga La deuda cobrar, entonces por su hora entrará tu mesa Una honda tristeza te hará recordar A la viva que sea, que sea en una noche y compas noche En la mesa que te encuentro, siempre quieres en el centro con tinto y apasionada, basta ya Si una mujer te dio vida, ¿por qué pagas con herida? Ya lo sé No soy quien para un consejo, pero esta vez falta viejo Para la mano para hay algo más Para no andar con tanta historia, pensar tu madre fue novia Después si querés hablar Después si querés hablar Y algo más Va a no andar con tanta historia, pensar tu madre fue novia Después si querés hablar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!